Shalom Rastafari, habla aquí Raza Alonso Teferri, reportando para la Sociedad León de la Trío de Juda. Bienvenimos a todos, como siempre, a nuestros canales en YouTube, LOJ Society Issachar, LOJ Society Español. Ahora mencionamos que es jueves, mayo 11, 2017, son las 4.24 minutos pm. Ahora, para no delatar la presentación, hacemos mencionar el tema, y el tema es, pues, por qué es tan importante la liberación de Etiopía. Y celebramosla en mayo 5, el 5 de mayo, que tiene de especial esta fecha. Pues, en esta ocasión vamos a utilizar una pequeña porción dentro del discurso de Su Majestad Imperial, Jalí Zelasi I, cual entrega frente a la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York en 1963. Y continuaremos con el intercambio de, como dice aquí, el intercambio de, pues, remarks, de palabras entre el presidente John F. Kennedy y Su Majestad Imperial, Jalí Zelasi I, emperador de Etiopía, después de la llegada de Jalí Zelasi I a la estación Unión en Washington, D.C. Y así es de que, con estas palabras, pues, nos vamos a dar una idea de una de las muchas razones por qué es tan importante esta fecha. Y recordamos que Etiopía permaneció sin ser colonizado y, pues, independiente desde hace tanto tiempo. Y no existe algún otro país que nosotros sepamos en el mundo el cual puede declarar tal hecho. Habiendo dicho todo eso, a ver, empezamos con, con estas palabras que dicen, veamos aquí, el mayo pasado, y qué casualidad que sucede en mayo, sin embargo, continuamos. En el mayo pasado, en Addis Ababa, y esta es la capital de Etiopía, se hizo convocar en una junta de jefes de estados africanos y gobiernos. En tres días, las 32 naciones presentes en esta conferencia le demostró al mundo que cuando la voluntad y determinación existe, naciones y gentes de variadas experiencias pueden y están dispuestas a trabajar juntos, en unión, para la realización de metas comunes en la esperanza en que igualdad o igualidad y hermandad, las cuales nosotros deseamos, aunque nuestra posición es de cualquier... Oh, disculpen, creo que leí demasiado. Ahora, sé que no fue bastante claro eso, pero más o menos nos damos una idea. Creo que anoté las palabras no tan exactas, pero el punto de esto es entender que por qué Etiopía mantuvo su libertad, su majestad imperial pudo ir adelante y establecer la oficina principal de la AU, que viene siendo la Unión Africana, en donde se reúnen, parecido a las Naciones Unidas, pero en este caso es las Naciones Unidas de África, la Unión Africana, entonces la oficina principal establecida en Addis Ababa, y pues en gran parte por su majestad imperial, Jalí Selassie I, pero existen naciones independientes africanas para poder participar en esta unión. Entonces es de notar cómo la liberación de un país empezó un efecto de cómo dominó, como dicen, o sea que uno mueve al otro y vemos el resultado. Un África independiente. Ahora, hace poco alguien nos hizo un comentario acerca de eso, nos respondió diciendo, pues sí, pero, y olvidamos exactamente qué dijo, pero algo por el sentido que pues, que África todavía sufre en esclavitud, o sea, algo por ese sentido, o sea, como que pues todavía hay problema en África. Y dije, no, pues es cierto, pero así como todo el proceso natural toma tiempo, la semilla se entierra, toma tiempo para crecer y luego de repente brota, y todavía hace falta tiempo para desarrollarse hasta el momento que eventualmente da fruto. incluso igual con un ser humano, la semilla, el embarazo, el nacer y el crecimiento de niño a adulto a anciano. Así igual la conciencia colectiva, humana, no es, de algo de lo que no somos libres, es del proceso de tiempo y las leyes naturales que aplican a la vida. Y en específico hablamos del hecho que pues debemos, África espera a sus creadores, o sea, estamos en el proceso de aprender a gobernar justamente. Y aunque todavía hay problemas en África y hay mucha injusticia, la fundación o la base se estableció, y al menos se estableció un paso, aunque pequeño, pero de gran significancia y muy importante, la liberación de las naciones a recibirse o representarse como independientes de la colonización, aunque todavía afectados por el colonialismo, más al menos representantes de sí mismo como naciones independientes, y no bajo el nombre de aquellos colonizadores. Ahora sabemos que todavía hay mucha influencia de los colonizadores hasta este día, pero pues, como dijimos, todo es un proceso y poco a poco, pero al menos el principio se inició. Así podemos continuar con estas palabras y van a ser improvisadas, así es que paciencia, ya lo hemos traducido en español, en los videos quizás lo puedan encontrar. Dice aquí Presidente Kennedy, señoras y señores o damas y caballeros, yo sé, yo conozco que hablo por parte de todos mis queridos americanos en bienvenido a su majestad imperial de nuevo a los Estados Unidos. En el bienvenir a su majestad, nosotros honramos no solamente un distinguido líder de su propio país y una distinguida figura mundial, pero nosotros también bienvenimos a un hombre a un hombre del cual su lugar en la historia ya es asegurada. Su memorable y distinta apariencia ante de la Liga de Naciones en los mediados 30, la cual alborotó la conciencia del mundo, fue soportada por acción anterior, algo por ese sentido, disculpen. No se alcanza a ver bien esta palabra. Y continúa diciendo, y ha sido soportada en su esperanza por su consistente apoyo el cual su majestad imperial ha entregado o ha dado a los esfuerzos sin fin de la Segunda Guerra para asociar las naciones libres juntas en empresas comunes. Soporte al esfuerzo en Correa y su soporte en el más reciente esfuerzo en el Congo. El fuerte apoyo que él ha dado a los Estados Unidos y no posiblemente, pero quizás más celebrado de todo, su liderazgo en construir una comunidad de libres y independientes estados en África. Desde que su majestad imperial visitó los Estados Unidos hace una década atrás, nosotros hemos visto una de las revoluciones más extraordinarias en la historia. Y esto ha sido la apariencia en la escena mundial de 29 países independientes en el corto espacio de menos de 10 años, incluyendo la liberación de más de 150 millones de personas. La conferencia recientemente recibida en la capital de su majestad imperial sirvió, yo pienso, como el traer en un gran movimiento cooperativo la gente de la mayoría de estos países. Y el triunfo o sea, como cuando el triunfo de la conferencia fue no en alguna fue debida, no en alguna parte pequeña al liderazgo de nuestro distinguido invitado. Por esto es que por esta razón por lo que él ha hecho en su propio país sus esfuerzos para mover su país hacia adelante y proporcionarles una vida mejor para su gente y sus esfuerzos a través de el mundo los cuales se estrechan o se alargan atrás hacia 30 o 40 años por todo esto su majestad nosotros tomamos gran orgullo en bienvenirte aquí hoy usted nos hace honor y puedo asegurarle que no haber invitado el cual nosotros recibiremos en este país el cual nos va a dar un más grande sentido de vida de vida de orgullo viviente y satisfacción al pueblo americano que la presencia de usted aquí hoy su majestad imperial usted es muy bienvenido entonces bueno hicimos lo mejor que pudimos con la traducción improvisada pero y es porque no encontramos la traducción que habíamos hecho hace tiempo atrás pero sin embargo pues vemos en la pantalla de pura casualidad pues su majestad imperial poniendo los enemigos de Cristo debajo de sus pies y vemos su majestad imperial en el automóvil acompañado por el presidente de los Estados Unidos John F. Kennedy en el año 1963 y curiosamente pusimos un dragón siendo pues siendo herido por una bandera Rastafari sobre la Casa Blanca ahora antes de que finalicemos vamos a vamos a traer al frente algo una información curiosa que habíamos ya escuchado pero nunca nunca verificamos y pues tomamos el tiempo justamente hace poco para para ver si era cierto y pues resulta que la información pues nos indica sospecha ahora mientras encontramos el miren aquí tenemos pues solamente es un video pero no vamos a ver el video más mencionamos que dice aquí la visita de regreso de su majestad imperial a los Estados Unidos fue el primer de octubre 1963 ahora aquí continúa diciendo lo mismo primer de octubre 1963 aunque no se no se alcanza a ver muy bien pero pues es lo que dice ahora creo que es es justo o es lógico suponer que durante este periodo es cuando pues entregó ese discurso ante las Naciones Unidas pero lo que quería mostrar al frente es la curiosidad de que el asesinato de John F. Kennedy tomó lugar el aquí dice el 22 dice fue asesinado el 22 de noviembre 1963 así es de que eso es prácticamente 50 días o 52 días después de que su majestad imperial Jalí Zelazio I aterriza en los Estados Unidos de Norteamérica ahora no estoy no intento llegar a ninguna conclusión pero si es algo interesante y que pues alborota sospecha y curiosidad así es de que otra vez recordamos que pues mayo 5 es de gran significancia porque pues empezó lo que es una cadena de liberación y continuamos pues elaborando en lo que es liberación y en cuanto aprendamos como gobernar al prójimo así como deseamos gobernarnos a nosotros mismos entonces empecemos a ver empezaremos a ver un cambio real hacia el progreso colectivo en una forma positiva para todos y con eso finalizamos damos gracias a todos por continuar con nosotros y damos gracias a el quien nos hace posible todas cosas sin y sin el quien haciendo falta nada es posible a través de su cristo amén de su no